Pues seguimos aquí, la gente sigue prendidísima disfrutando de esta gala que es Rock Calavera. Esperen más detalles, faltan más entrevistas y por supuesto muchas bandas más por tocar. ¡Suscríbete al canal! Sí, con Víctor y con Chuy, pero ahora nos vienen a platicar un poco de Wild Records. ¿Qué pasa con esto? Pues, ¿qué te puedo decir de Wild Records? Wild Records hace una compañera de rock'n'roll que hemos estado trabajando y grabando música por creo que un par de, como 10 o 11 años. Y en Wild Records tenemos muchas bandas que son mexicanas, pero obviamente somos nacidas en los Estados Unidos, pero somos sangre mexicana. Y pues ahí estamos siguiendo rock'n'rollando y esperamos venir a México y traer nuestra música aquí. ¿Aproximadamente cuántas bandas tienen en Wild Records? En Wild Records hay como, quiero decir como 20 bandas, pero en Los Ángeles hay como 10 o 11 bandas. En Europa hay muchas más. Ahora, tu opinión del festival, ¿cómo has visto esto que es rock'n'roll? Pues, honestamente para mí, yo, como te dije, yo nací en los Estados Unidos, pero yo soy sangre mexicana. Y yo he viajado en toda Europa y allá hay muchas escenas de rock'n'roll, pero yo siempre he pensado que, pero en México son nuestros vecinos, es mi, yo soy sangre mexicana. Pero nunca he oído algo, pero honestamente en los últimos dos, tres años yo he estado viendo que ha estado saliendo algo. Y para mí, y rock'n'roll, rock'n'roll es lo que yo he visto. Y para mí personalmente es, me hace bien contento. Porque yo siempre he querido que el rock'n'roll y el rock'n'roll salga de aquí. Y el rock'n'roll es algo muy bueno para todo México. Y espero que muchas personas en otros países empiecen a reconocer que está pasando algo aquí y está creciendo. Para, quién sabe, en un par de años quizás va a ser bien enorme. Oh, sí, sí, sí. ¿En dónde puede conseguir la gente discos de todas estas bandas? No sé, ¿la gente de México las puede pedir por internet, las puede descargar o cómo funciona? La música es bien fácil de encontrar. Uno puede ir a www.wildrecords.com No, ¿cómo es? www.wildrecordsusa.com Y ahí estamos todas las bandas y es bien fácil de encontrar. ¿Únicamente manejan la página o también tienen un Facebook o Twitter o algo? Todas las bandas de Wild Records tenemos un Facebook, somos bien fácil de encontrar y ahí tenemos toda la información necesaria para poder adquirir nuestra música. Muy bien, pues ya saben, si quieren algún disco de las bandas que están en el Noel Records, ya les dio la página. Y pues bueno, nosotros seguimos aquí en Roccalavera. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias. Hola, yo soy Mina Tequila, estamos en el Roccalavera 2014 y les mando un saludo a mis amigos de Rock Show. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me toca a mí divertirme ya.